Forma especial Bueno, mira, ahí los primeros segundos que lo va a chinear ¿Cuál es su nombre, señora? Dulce Marisol Cepeda Pineda ¿Es su tercer hijo, verdad? Sí Bueno, su tercer hijo ¿Cómo le va a poner? No sé, todavía No le busqué el nombre todavía ¿De dónde viene? De Riondo Riondo Ahora, ¿los otros niños qué edad tiene? La niña tiene siete Y el niño tiene cuatro Bueno, ¿y ya días? ¿Ya venía con los dolores? ¿Ya tenía cita para hoy? ¿O se le vino repentinamente? Se me vino de repente el niño Porque tenía Ya me faltaban ocho días ya De ir a la cita Bueno, mira que bien Felicitaciones Varón Un hermoso varón Luis Bueno, ¿qué bendición para ustedes Asistir a este parto aquí en Vía Pública hoy? Siempre nos toca De vez en cuando Una bendición de esta Como dicen ustedes Y es lindo A mí me encanta mi trabajo Esta es una de las cosas que más me encantan Que los miro muy emocionados Trabajando en este En este parto de ustedes Esto para ustedes ya No les tienen No les da miedo No les da temor Porque ya prácticamente Lo hacen No a diario Pero sí permanente Mira, lo bueno es que pues Ya había expulsado el bebé Ya nosotros lo venimos a hacer el corte Y lo que corresponde Aquí en adelante Pues llevarla A una evaluación Al materno ¿Va? Pero como te digo Me encanta Esta es una de las partes Que a mí me encanta de mi trabajo ¿Cómo está el niño? Así que ustedes ya lo vieron ¿Cómo está sano? ¿Está bien el niño? Pues gracias a Dios Salió bien sanito Sanito salió Muchas gracias Luis Reyes De los paramédicos De la clorera Señora Bendición para usted ¿Verdad? Porque acompañando a su vecina Me dice que la muchacha vive con usted O que es vecina ¿Cómo es la cosa? Vive en mi casa Vive en su casa Tiene 5 años de vivir ahí 5 años de estar viviendo en su casa Sí Ahora Ella le dijo ¿A qué hora le dijo Que estaba con Dolores Y que quería venirse? No Ella decía No se estaba con Dolores Pero yo en la mañana Que me levanté Porque yo iba para un velorio De una tía mía Pero me resultó la emergencia Sí Mire Iba a un velorio Y más bien lo que traje Es un bebé Exactamente Sí bien Bueno ¿Cuál es su nombre señora? Gloria Posada Bueno Doña Gloria Mire Doña Gloria En este momento Con los técnicos En urgencias médicas De la Cruz Roja Van para el materno Infantil Porque Allá va a tener que permanecer Las próximas horas Este bebito De Minutos de nacido Aquí En el sector Salida Olancho Aquí estamos Aquí es Aldea Cerro Grande En Aldea Cerro Grande Aquí justo en Aldea Cerro Grande Ha nacido este bebito Y que ha sido asistido Por los paramédicos De la Cruz Roja Hondrueña Lic. Eduardo Maldonado Carolina También a Cecia Raquel Compañeras Y todos Los que damos Padres Esto es una enorme emoción Realmente cuando vemos Nacer Un bebé Nuestro contacto Junto a José José Guerra Retorno con ustedes Al control principal Gracias Nelson Sorto En efecto Felicidades a la madre También al padre Y muchas bendiciones Para este bebé Que ha nacido Hoy aquí en el país Muchas bendiciones Pero seguimos